Puede que ya sepas todo lo que necesitas saber sobre los nodos TileMaps, o quizás no. Trataré de enseñarte algo que no conozcas, y lo usaremos para diseñar el mapa de nuestro nivel principal. Añadamos la carpeta Niveles dentro de nuestro proyecto. Dentro de ella crearemos una nueva escena 2D cuyo primogénito será otro nodo 2D llamado TileMaps. Ese será el contenedor de nuestros nodos TileMaps. Por ahora solo necesitaremos uno. Cuando lo tengamos, pasen a mirar al inspector. Voy a explicar cada propiedad. TileSet. Es la propiedad que recibe el recurso TileSet que contiene las imágenes. Vamos a arrastrar desde el navegador de archivos el que creamos en el primer capítulo. La sección Cell. Size. Es el tamaño horizontal y vertical que le podemos dar a las celdas, para que las imágenes que tengamos puedan encajar bien. Nosotros colocaremos 16x16. QuadrantSize. QuadrantSize. Esta propiedad se encarga de optimizar el dibujo de los Tiles por este mapa. CustomTransform. Es el tamaño personalizado que se le dan a las celdas del TileMap. HalfObset. HalfObset. Además de estar apagado, tiene la opción de agrupar las celdas horizontalmente o verticalmente. Puede ser útil para juegos RTS con mapas hexagonales. TileOrigin. Es el origen de la imagen cuando la colocas en una celda. Por defecto, es la parte de arriba a la izquierda, pero también puede ser el centro o hacia abajo. G-Sort. Hace que los Tiles se acomoden de una forma diferente. Según los hijos que tenga el TileMap, en nuestro caso, no causa ninguna diferencia. Collision. Use Kinematic. Si es activada, las colisiones de este mapa se controlarán como si fueran de un cuerpo kinemático. Por defecto, está desactivado, ya que serán Tiles estáticos. Layer y Mask. Son las capas donde este TileMap estará activando su colisión. Todos los cuerpos físicos tienen activa la primera capa por defecto. Si nosotros quitamos los cuadrados seleccionados del TileMap, nuestro jugador se caerá. Además de la primera capa, vamos a añadir la segunda también. Eso nos permitirá trabajar en un futuro con diferentes capas para las escenas de nuestros enemigos. Ya conocen todas las propiedades del TileMap que podemos cambiar desde el inspector. Y como tenemos listos los cambios que necesitamos, vamos a dibujar. A la izquierda de nuestro inspector, tenemos todos los Tiles que añadimos en el recurso Tileset. En los botones de arriba, vamos a poder hacer cosas como rotar y reflejar horizontal y verticalmente todos los Tiles cuando los necesitemos. Además, noten que si hacemos clic en el botón que dice TileMap, podemos usar la herramienta de selección, copiar, cortar y pegar, para que el trabajo de hacer mapas sea más sencillo. Cabe señalar que el botón Resalt Auto Tile solo funciona cuando ha seleccionado un Auto Tile. Recuerden que nosotros añadimos dos. Si lo presionan, se mostrará un menú con los Tiles separados. Ahora podemos seguir dibujando. Yo les daré la libertad de hacer lo que quieran. Gracias. 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 Finalizado el mapa, espero que este capítulo te fuera útil para descubrir algo que no sabías. Ya tenemos nuestro nivel, esperando que lleguen monstruos y zorros.